...como dos extremos de padres, nos levantamos unos padres por un lado, los padres helicópteros... ...y esto ha sido así, digamos, a partir de la base de los... ...que proponemos son ampliación de los permisos parentales... ...soy José María Fernández Crehuet, doctor en Economía y Empresa por la Universidad Rey Juan Carlos... ...y profesor en la Universidad de Estancia de Madrid y mi principal línea de investigación es el uso del tiempo... ...de qué forma la gente usa el tiempo, cuándo se hacen las cosas y en qué momento... ...porque el tiempo configura la sociedad y es muy importante el uso del tiempo... ...para la conciliación de la vida profesional con la personal y con la familiar. Estamos llevando a cabo un proyecto de investigación con la Universidad de Oxford... ...con el Center for Times-Usersearch... ...donde nos hemos dado cuenta de la comparativa de los horarios de España con el resto de la Unión Europea... ...puesto que nuestro país tiene un horario muy distinto... ...inexplicablemente porque a pesar de tener países como Portugal o Italia... ...con las mismas horas de sol, con la misma cultura... ...pues en nuestro país tenemos un horario muy distinto. Eso afecta a nuestra productividad, a nuestra calidad de vida, a la conciliación de nuestro día a día... ...puesto que los padres no pueden estar mucho tiempo con sus hijos... ...los abuelos son los que se están haciendo cargo de los hijos... ...en parte este problema viene porque nuestra hora oficial no corresponde con nuestra hora solar... ...deberíamos tener la hora del meridiano de Greenwich... ...y tenemos horario de Alemania. No es que sea una solución, pero esto ayuda, ¿no? También hay que dar pasos para demostrar... ...pues que nuestro horario de comidas... ...nuestro horario de... ...nuestra cultura empresarial, de presentismo laboral... ...pues tiene que ir evolucionando y parecerse más a Europa... ...para ser más efectivos, para ganar en calidad de vida... ...y para poder disfrutar más de nuestra vida personal, de nuestra vida familiar. ¡Gracias!